¿Qué tango hay que cantar? de Cacho Castaña en la versión de Javier Aparicio. Un, dos, tres. A cantar. Qué pena, tal vez en tus archivos te quedó, un tango que Gardel nunca cantó, querido bandolino, tal vez dice Polín, un verso te dejó para mis penas. Yo sé que con tu alivio a soledad, mi angustia y mi dolor podés calmar, que tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más. Y así disimular ante la gente, la pena de un amor que ya no está. ¿Qué tango hay que cantar? querido bandolino, yo sé, vos también lloras de amor, tuviste un desengaño como el mío, la noche en que Malena se marchó. No llores bandolino, sabeme perdonar, si a todos de Chave, ¿cuál fue tu pena? Del beso que Malena no te dio, la noche que ya murado te dejó. Hermano bandolino, préstame un tango más, tú ves que están azules mis ojeras, azules por el frío de un amor. Amor, amor, que entre las sombras se perdió, que tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más. Y así disimular ante la gente, la pena de un amor que ya no está, que tango hay que cantar querido bandolino, busquemos ese tango entre los dos. La pena y con mi pena mande el brazo, que lindo que se hicieran el amor.